Un joven fue asesinado a balazos durante la noche del sábado en las invenciones de la colonia Valencia II sección. Al momento se ignora el móvil del crimen. Algunos vecinos de la colonia Invención solicitaron el apoyo a las autoridades policíacas ya que sobre las calles Bilbao y Cartagena un muchacho había sido blanco de una agresión con armas de fuego. Alimentos de la policía municipal acudieron al lugar y confirmaron el reporte ciudadano por lo que acordonaron la zona mientras que los paramédicos de rescate y salvamento fueron los que confirmaron la muerte del afectado. El oroxizo fue identificado por sus familiares con el nombre de Manuel Alejandro T. Q. de 20 años de edad, el cual tenía su domicilio en el mismo asentamiento donde ocurrió el crimen. Personal de la Fiscalía General del Estado llegó al sitio y tras procesar la escena embalaron siete casquillos percutivos calibre 9 mm, los cuales fueron integrados en la carpeta de investigación correspondiente. Por último, el cadáver fue ayudado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de esta urbe para los estudios de ley. Informo para el 113 de Javier Mogaña.